Llegaste, de momento vi que todo te miraba, me fijé y fue que yo te vi Vi como me miraste y sonreíste Dejaste tu perfume en mi camisa cuando pasaste deprisa Bien chica de mí y te reconocí Y yo no sé si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fuiste? Que no supe de ti Desde aquel beso que me diste Te confieso que de aquel estuerto nunca olvidé Cada paso conservé, en mi mente lo grabé El aroma de tu piel, tu beso sabor a miel El perfume que dejaste es en mi ropa conservé En mis pensamientos quise volverte a ver Pa' seguir lo que aquel día comenzó y no perdí el Tiempo ni retroceder, poseer y retener Concedí lo necesario para el anochecer Un horario de placer, sin límite de que hacer Lo que hacer, lo que hacer Lo que tanto yo deseo hacerlo hasta fallecer El momento de proceder, ya lo privado a ceder Y yo no sé si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fuiste? Que no supe de ti Desde aquel beso que me diste Al feteto viendo lo que estaba sucediendo Tú me estabas seduciendo Bien loco, los dos bebiendo Ya yo planeé, iba haciendo Por lo que iba entendiendo Más cuando escuché a tu amiga Decir llévatelo y comételo Cuando fui yo sincero Y te dije lo que quiero Si rodeo, falta meo Comenzó el subeteo Venga, bogeo este sateo Llevadero, aventurero Desespero que nos llegan A parar el besuqueo Sería interesante Que fueras mi amante Un juego excitante Lo atraí y tú adelante ¿A dónde te fuiste? Desapareciste No sé qué me hiciste Pero me envolviste Te engajaste De momento vi que todo te miraba Me fijé y es que yo te vi Y cómo me miraste Y sonreíste Te engajaste Tu perfume, mi camisa Cuando pasaste de prisa Viencita de mí Y te reconocí Ey, Pina, tú lo sabes Plan B, plan B Plan B, plan B En el sonido fino como el Haze En la consola durante el coach Estante, fría, que me moviste Let's retire, baby Estante, fría, que me moviste Estante, fría, que me moviste Estante, fría, que me moviste Gracias por ver el video.